Llanero Criollo Llanero Criollo Por su diario por ahí de jornalero Criollo Llanero es el que huesa y manea El que torea con un sombrero una manta El que se planta para demostrar su hombría Con coraje y valentía domando fieras manantas Música Llanero Criollo es aquel que sabe expresa una vaca Y tiembla el cuero en estaca Pa' pica una campechana Quiere llamar la sabana Los esteros y raudales Médanos y morichales La laguna curitera Quiere el río con sus riberas Sus playas y sus barrancas A canaleta y palanca va remontando pesares La musa de sus cantares lo inspiran para escribir En su alma lleva el sentir de una raza legendaria Que se quedó estacionaria en costumbres y recuerdos Y son los mismos recuerdos y fábulas del abuelo Que descalzo pisó el suelo por un terrón al reseco Por esos suros y huecos de aquel verano inclemente También en plena creciente sobre un canito rosado Y estoy parado pa' defender con orgullo A mi terruño hasta mi último latido Llevo prendido este traje de llanero Un alma de parrandero hasta que caiga rendido Música